Resulta que Iranzu tiene un poquito abandonada su labor periodística y su labor de... ¿Desinformadora? Desinformadora, sí, me sirve. Desde que estrenó su show acá en Madrid, llamado Villana. Que tiene bastante que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Que es un artículo donde abiertamente Iranzu se autopercibe como mala. Y vos decís, ¿cómo una persona se autopercibe como mala? Bueno, Iranzu Varela te lo va a explicar perfectamente. Me recuerda a mi tía. Mi tía dice, todas las mujeres son malas en el fondo. Es tan buenísimo. A ver, yo lo que sí creo es que todo el mundo es potencial malo. Sí, sí, todo el mundo tiene potencial para ser malo, si quiere. Y de hacer daño. Es una cuestión de decisión y de empatía hacerlo o no. Procedamos. Soy mala, ojalá fuera peor, dice Iranzu. Así por la cara, o sea, no es algo que me esté inventando yo. No es que digo, Iranzu se autopercibe mala porque tengo este afán de malinterpretar sus palabras para dejarla lo peor posible y desprestigiar así el feminismo. No, lo está diciendo ella. Y eso es el titular. Justo eso estaba diciéndole yo al chat cuando te fuiste, que creo que lo estaría escuchando, que cuando tú lees el titular no da lugar a dudas, no es una malinterpretación. La mayor parte de veces es justo lo que dice el titular. Sí, bueno, efectivamente, en este caso el titular es un resumen de lo que vamos a ver en el contenido. Para ser buenas, nos callamos cuando nos explican cosas que ya sabemos. Nos reímos cuando nos dicen cosas que no nos hacen ni puta gracia. Fingimos que disfrutamos de sexo que no tienen en cuenta nuestros deseos. Y uno podrá decir, a ver, a lo mejor con el soy mala, ojalá fuera peor, se está refiriendo a que tiene una vida normal y que el contexto social la interpreta a ella como una persona mala por el mero hecho de ser mujer. Uno, teniendo como el que a Roxana Kramer tanto le gusta apelar, confiando en el principio de caridad, donde le tratamos de sacar la mejor interpretación posible a lo que el otro está diciendo, la mejor interpretación posible sería esa, como que la señora está intentando expresar que lo que son comportamientos normales se los perciben como malos en las mujeres. Pero lo peor es que no. Lo peor es que aunque ella intente dar ese mensaje, termina confesando cosas malas de verdad. Es que siempre hace lo mismo. En su libro era igual. Leía un titular y decía, bueno, ¿querrá decir lo contrario? No. Quiere decir justo lo que pone en el titular. Exactamente eso. Bueno, vamos a ver esta cosa. Me encanta que tienen un glosario feminista con tres dedos así. Maravilloso. Revista Pícara, nunca decepciono. Siempre supe que era mala. Primera frase. Desde aquella primera vez que me confesé, con nueve años, sentado en las rodillas del cura de mi barrio, contado en los pecados que llevaba preparados, no hacer los deberes, desobedecer, en vez de honrar a mi madre y a mi padre, decir palabrotas, etcétera, me pareciera un poco si confesé que me peleaba con mis hermanos y que mentía un poco, lo cual era mentira. Y verdad, solo a medias, pues soy hija única. Pero creo que fue antes cuando recuerdo haber disfrutado por primera vez de ser mala. Aquella vez que le tiré una piedra a la cabeza a un niño, en mi defensa tengo que decir que yo misma era una niña, porque estaba toqueando con otra niña que no era yo. O sea, todas estas imposiciones o cargas estereotípicas que ella atribuye a otras mujeres, en realidad son las que ella misma alberga. Porque a mí de niña, siendo niña, es verdad que no vamos a demonizar la actitud de Irán Zubarela cuando era una niña, ¿vale? Sí, le tiré una piedra a un niño, está mal, pero una niña. Ahora bien, esto yo no lo hice, la mayoría del chat seguro que no lo hizo. Lo hizo Irán Zubarela, eso mismo, que ella vivió, lo proyecta en los demás. Pero es que tú fíjate cómo lo acabas de explicar. Tú has dicho, ella es una niña, entonces está mal, pero es una niña, no la podemos culpar, es lo que has dicho. Pero es que ella dice, soy una niña, así que está bien, prácticamente es como si dijera eso. Porque no se está restando culpa. Cualquier persona, yo de crío también he hecho alguna animalada, y digo, madre mía lo que hice. Y sé que está mal, pero es como, parece que lo disfruta sabiendo que está mal. O sea, creo que hay una diferencia, ¿no? Y que además no sería el contrario, si estuviéramos hablando de un niño que le tira una piedra a la cabeza a una niña, y dirían, ¿ves? ¿Ves que la violencia ya se educa desde la infancia y que lo normalizamos? Y que por el hecho de que sea un niño no debemos reforzar o minimizar estos comportamientos. No, por supuesto, y esto lo aplica ella también. Claro, de niña era una mini tóxica, ¿no? Pero bueno, se le pasa porque era una niña. En realidad, la piedra no fue la peor maldad. Él estaba tumbado en la hierba. Había una piedra entre mi pie y su cabeza, y solo hizo falta una patadita leve. Lo peor fue cuando me acerqué al niño, que gritaba de dolor y de susto, y le pregunté, ¿qué te pasa con cara de falsa preocupación y culpable inocencia? Ahí me di cuenta de que tenía un talento para el mal. Ya hablando serio, esto son cosas que suelen ser comunes en niños que acaban teniendo psicopatía. La psicopatía se puede llegar, no a diagnosticar, pero sí que puede haber indicios desde pequeños. Y esto es un indicio claro de psicopatía infantil. ¿Cómo vos estás escribiendo esto y no te das cuenta de que hay algo mal en lo que estás escribiendo? No te paras a pensar ni un segundo si te has vuelto loca. O sea, es que yo me pregunto muchas veces, me estaré volviendo loco por cosas mucho más tontas. O sea, pero por cosas tontísimas. O sea, y esta gente no se lo pregunta, no lo entiendo. Pero ¿cómo de niña? Vale, es eso, luego con toda la frialdad. Porque claro, justamente el hecho que hace que una actitud sea justificable o no en un niño es el hecho de que se hace desde la impulsividad, desde el desconocimiento, desde la actitud propia e impulsiva de un niño, no del acto reflexivo, calculado, comedido y frío, de decir voy a hacer esto y luego voy a fingir demencia y fingir preocupación. Eso está, eso está loquita. Claro, es que te digo en serio que eso es característica como un entreniño psicópata. De que hacen daño, luego fingen preocupación, sí. Y encima, a todo esto, encima de la torre, hay que colocarle un... En ese momento se dio cuenta de que tenía talento para ser un hija de... ¿Qué edad tenía, Sirenzu? Muchos años después me encontré a las tantas... El coche, ojito, esta es otra. Muchos años después me encontré a las tantas el coche de un ex aparcado justo enfrente del bar del que salía borracha, que, qué cosas, se llamaba caos. Saqué las llaves del bolso y me pasé un buen rato rayándole el coche. Ahí era adulta, tenía un ex, digo yo que tendría ya un mínimo de criterio. Tenía un ex que tenía un coche. Que tenía un coche, exacto. O sea, no era un ex de 16 años. Ahí está. Digo yo que un mínimo de edad tendría esta señora. Y, ojito, o sea, para empezar, como un acto puntual, no creo, porque el maldato sí que es verdad que es una dinámica extendida en el tiempo, etc. Esto puede constituir una conducta de maldato, eso sí. Y lo está reconocido verdaderamente. Pero lo peor de todo esto es que lo justifica, porque acto seguido de contarnos esto, dice, Tengo que decir en mi defensa que yo era una cría y él no. Y que me dijo que me quería justo antes de perpetrarla, que sería mi primera y nada memorable relación sexual coital. Y de decirme que me llamaría el día siguiente, cosa que no recordó hacer nunca. Vale, estuvo feo, pero es que también hasta un poco feo. ¿Te parece proporcional la reacción? No, de hecho. O sea, entiendo que si en tus primeras relaciones adultas conoces a un chico que te desviva, básicamente, y te dice que te quiere, que no sé qué, luego no te llama, lo sentís como un golpe muy fuerte. Puede doler mucho, yo entiendo que puede doler mucho. Ahora, el acto de defensa que ejerciste vos, o sea, de venganza, porque no estabas en ningún tipo de riesgo en ese momento, el acto de venganza es 100 veces peor, me parece. Y ya no que sea peor o no, sino que tú estabas dolida, y hay veces que también has dudado de formas que no estoy orgulloso por estar dolido, pero cuando pasa el tiempo yo ya digo, mira, eso me dolió mucho y lo hice fatal, y hasta me siento mal por algunas cosas que podía hacer. Pero es que ya no, o sea, no ha cerrado ninguna herida, pero es que ninguna, se lo sigues justificando. No cierra heridas esta señora, no tiene la capacidad de cerrarlas. Las mete en una olla a presión que luego salen en forma de feminismo, en tiritas de vapor, ¿no? Qué desastre, tal cual, se hacen más grandes, pero no las cierra. Ay, por favor, Dios mío del amor hermoso. El caso es que me suena, no sé si esto incluso estará en su libro, ¿sabes? Es posible, es posible, no me extrañaría. En fin, luego ya solo recuerdo maldades intangibles. Como no querer ser madre, no saber ser fiel, no saber perdonar, no perdonar a quien se lo merecía, y exigir perdones que ni pedí ni merecía. Y ahora podría decir que ser mala no tiene buena fama, pero es mejor idea que ser buena. Me hace gracia porque, fíjate en la primera frase, luego ya recuerdo maldades intangibles, como no querer ser madre. Es decir, ¿está aceptando que querer ser madre es mejor que no querer ser madre? Parece que lo está aceptando. No, porque luego dice que ser mala es mejor idea que ser buena. Entonces es mejor si no eres madre que que si lo eres. Algo así, entiendo. Lo gracioso, ese ejemplo, me da por el culo que lo ponga como el primer ejemplo, dándote a entender que lo que quiere decir es, soy mala porque no hago lo que se espera de una mujer. Para luego pasar a decirte cosas como, no saber ser fiel, a ver si estás en una relación monógama y no sos fiel, un poco una hija putada es. Si no te gusta la fidelidad y no te gustan las relaciones monógamas, haz como el hippie. Luego, otra siguiente que tenemos es, no saber perdonar. La siguiente es, no perdonar a quien se lo merecía, no a quien no se lo merecía, a quien se lo merecía. Y además, exigir perdones que no me merecía. O sea, vos no perdonas a quien sí se lo merece, pero exigís que vos, sin merecértelo, seas perdonada. Y lo sueltan, se queda tan rica y tan pancha. Es que es muy fuerte. Porque esta mosca pasa por en medio todo el tiempo. No se ve, no te preocupes. Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo no sé qué espera la gente que lee esto. O sea, y es más, las seguidoras de esta tía, que la tengan como referente, ven esto y qué piensan. O sea, ¿querrías tener a alguien así como amiga o a alguien así como alguien cercano en tu vida o como pareja? Yo no. No, y como dice Aldi. O sea, imagínate si esto lo escribiera un hombre. Descubrí que ser malo es mejor que ser bueno. ¡Qué miedo! Miedo, claro. ¡Qué miedo, ¿no? Para cualquiera, independientemente del género. Esto a mí también me da miedo. Yo no sé qué pretende con esto, pero de verdad que si a alguien ve esto y encima le gusta, es que... Mi gran pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿cómo se justifica y cómo se avala que ser malo es mejor idea que ser bueno? O sea, ser malo puede llegar a ser puntualmente en un momento dado un efecto de defensa ante un grupo de hijos de puta que también son malos. Ahora, si todos nos hacemos este planteo, si todos nos llegáramos a plantear que ser malo es mejor que ser bueno, seríamos todos unos hijos de la gran puta jodiendo los unos a los otros. Y sin embargo, si nos hiciéramos el planteo inverso, ser bueno es mejor que ser malo, ser malo, tendríamos una convivencia de puta madre. Desde luego. Yo sí que lo he escuchado en alguna ocasión, un rollo... Hay gente muy victimista en el que es que siempre le pasan cosas a las buenas personas, parece que solo triunfan los malos, no sé qué. Es que tampoco creo que vaya por ese camino. No, es que también hay un montón de factores involucrados en el medio que no tienen que ver con la bondad o con la maldad. A lo mejor la gente confunde bondad con ingenuidad, por ejemplo, que no es lo mismo. A lo mejor te pasan por encima porque sos ingenuo, no porque sos bueno. Exacto. Justo. En esos contextos lo he escuchado. Porque no cuidas gratis. Siempre pides algo a cambio de lo que haces. Piensas en ti primero, antepones tus deseos a los del resto. Entre tu sufrimiento y el ajeno, eliges siempre el segundo. Y tomas las decisiones pensando en tu propio interés. Una persona así es una mujer mala o un hombre normal. A ver, yo acá propongo un juego. ¿Sí? Propongo un juego de cosas, actitudes, conductas, lo que sea, que si las hace una mujer, es una mujer normal. Y si las hace un hombre, es un hombre malo. Empezamos. Hacer un TikTok de celular. TikTok de tóxica. TikTok de tóxica. Ser una serotípica de los cojones. Llorar. Ser un niño y llorar. Ser vulnerable. Por ejemplo. ¿Qué más? Propongan en el chat. Ghosting. Hacer ghosting. Cierto. Robar un beso. Robar un beso. Esperar a que el otro pague. Esperar a que el otro pague. Hacer berrinche y soltar golpes a tu pareja. Bueno, depende de los golpes. No es tan normal, pero... Bueno, a ver, yo esto lo he visto yo misma, ¿eh? O sea, el adolescente, yo te lo he contado un montón de veces. Tenía una compañera que maltrataba abiertamente a su novio. Yo vi cómo le daba una bofetada. Años más tarde tuve la oportunidad de decírselo. Vos maltratabas a Fran. No sé si alguna vez te diste cuenta. Madre mía. Y todo el mundo reaccionaba de lo más normal. Ahora, eso llegaba a pasar a la inversa y a la que se montaba, ¿eh? No, como siempre. Una de las cosas que sí que he visto mucho es que, por lo menos bajo mi experiencia... Decir piropos. Hacerse la víctima. Que las mujeres también tienden más reírse de algunas cosas de su pareja. Rollo, es que este no entiende de nada. Este es un inútil, no sé qué. Eso lo he visto más en mujeres en hombres. Sí, lo he visto más en hombres en hombres. Sí, también lo he visto en algún hombre, ¿eh? Pero menos. Tener amigos que... También se puede tener amigos que siendo hombres, ¿eh? Yo tengo amigos entero, Adrián. Decir obscenidades. Separar las piernas en el bus. Es que comparaciones así podemos encontrar un montón. Demasiada. No lo estoy haciendo porque tenga que ver necesariamente con el género. Te lo estoy diciendo porque este mismo argumento se puede dar vuelta a la inversa. Porque no tiene fundamento. Porque no tiene sentido decir. Porque evidentemente, por supuesto, que hombres y mujeres somos diferentes. Somos diferentes biológica y evolutivamente. Y también somos diferentes a nivel cultural. Y tenemos diferentes intereses. Y tenemos diferentes baremos. Entonces, es lógico que hayan algunas cuestiones que si las hace una mujer, sean propias de una mujer normal, pero de un hombre malo. Y cosas que si las hace un hombre, sean cosas de un hombre normal, pero de una mujer mala. En general, lo que tendríamos que empezar por deshacer o desmantelar, yo creo que es la concepción de lo que es bien y mal dentro del género. O sea, no hay nada que esté bien o mal per se. Hay actitudes que están mal, pero independientemente del género. Eso es lo mismo, pero yo creo que ya está casi conseguido. O sea, realmente tú ves hombres que se salen mucho del canon masculino. Y habrá gente que te diga alguna tontería, pero en general la mayoría se la suda. Mi sensación es que a la gente la mayoría de las cosas le da igual lo que hagan el resto. Mientras que no se metan contigo. Ni en tu vida. Ni siquiera, mira. O sea, yo esto tú lo sabes de forma personal. Y creo que alguna vez lo conté también públicamente, pero no tengo problema en contarlo. Yo a mi última pareja, durante los inviernos, porque él solo trabajaba en verano, yo lo mantenía. Y yo nunca tuve ningún problema con eso. Nunca me genero ningún conflicto. Y conozco un montón de amigos que lo hacen a la inversa con sus novias. Y sin embargo a mí eran solo mujeres las que me decían, ay, Valen, pero de verdad lo vas a mantener, no sé qué, no sé cuál. Sí. ¿En serio? ¿Cuál hay? No tiene trabajo, es mi pareja. Lo quiero, no me cuesta nada. ¿Por qué no lo voy a hacer? Si fuera a la inversa nadie tendría ningún problema. Si hubiera sido él que me hubiera mantenido a mí, nadie me lo hubiera cuestionado. Y tampoco nadie se lo hubiera cuestionado a él. Madre mía. Es que son ganas de meterse en la vida del otro mes. Yo, por ejemplo, en relaciones hay veces que mantenía a él, hay veces que trabajamos los dos. Y es que no sé, nunca se me ha pasado por la cabeza tampoco pensar. Pero claro, es que somos dos tíos. Ahora tres. No, no. Tampoco. De ti, desde pequeña, se espera que escuches a tus mayores. Des besos a gente desconocida, solo porque te los pida. Elijas cuidar tu ropa pomposa en vez de jugar. Cuides a los bebés de mentira que te regalan. Te sientes con las piernas cerradas. Y creas que los niños que se portan mal contigo es porque te quieren. De ti, de adulta, se espera lo mismo. De adolescentes, como éramos buenas y no pintábamos grafitis, pobres, ni siquiera pintarrajeábamos las puertas de los baños. Y no nos atrevíamos, o no nos dejaban nuestras madres, a llevar camisetas punkis. Escribíamos cosas que nos parecían subversivas de las carpetas clasificadoras en las que llevábamos los apuntes que no tomábamos. Como no sabíamos lo que era subversivo, poníamos estupideces como las chicas buenas van al cielo y las malas en todas partes. Y nos quedábamos tan anchas, pensando que seríamos de esas chicas que tenían por delante un futuro de aventuras y lugares reservados solo para las intrépidas villanas. ¿De verdad que vi ahí eso? ¿De verdad que vi ahí eso en la libreta? A ver, yo nunca lo he visto, nunca lo he escrito en la libreta, pero sí que había allá por 2011, típicos post cutres que decían esa frase y nosotras la compartíamos, sí. Dios mío. Sí, no sé, a mí nunca me gustó identificarme como mala, porque yo atribuyo lo malo de lo malo. No sé lo normal, tiene que abrir a pensar. Entonces nunca me digo, no, a ver, yo prefiero ser buena. O sea, buena desde mi concepción de lo que es ser buena. Hay que ser buena persona, no hay que hacer dañar a los demás, quiero tratar de que lo posible mi presencia ayude en lugar de que joda. No sé, la base de ser buena, normal. Voy a ser buena persona de toda la vida. No, pero mientras a las mujeres les decían que elijan cuidar su ropa pomposa en vez de jugar, a los hombres les decían que no lloren cuando se caían y las mujeres las dejaban llorar. Por ejemplo, aparte, es que hay algunas cosas que también son un poco ilógicas. Por ejemplo, eso de que a las chicas se les pida que cierren las piernas al sentarse es porque si una niña lleva falda, ¿no? Pues tampoco creo que sea como decoroso para que la niña lo esté enseñando todo, ¿sabes lo que te digo? Para que aprendan un poco. Porque básicamente no querés, no, ni siquiera es por la niña, si la niña da igual. Porque no querés que es un puro degenerado en el transporte público mirando entre las piernas de las niñas. Ahí estoy, a eso voy. Entonces, mientras que lleve falda, por lo menos, yo siempre, a mi hermana siempre se decían con la falda, yo no sé el resto de familia. Pero si llevaba pantalones, podía jugar como quisiera. Pero cuando llevaba falda, pues decía, ten cuidado cuando te suba al columpio, cierra las piernas, cierra tal, precisamente por eso, para que no venga ningún degenerado. Básicamente, si nos ponemos exquisitos, y si queremos hacer un análisis de género profundo sobre esto, en realidad lo que nos encontramos es que la sexualidad femenina de las niñas se protege mucho más que la sexualidad de los niños. Y en realidad, tanto las niñas como los niños son víctimas de abuso en proporciones muy similares. O sea, los niños víctimas de abuso, si vos te pones a fijar en los géneros, son muy similares las cifras de niños víctimas que de niñas víctimas. Un niño es tan propenso a ser abuso usualmente como una niña o casi. Hay como en la violencia íntima de pareja, que hay una diferencia proporcional muy pequeña, que no es significativa. Pasa algo parecido, en las niñas es un poquito más alto, pero los niños también merecen esa protección porque los números de niños víctimas de abuso sexuales siguen siendo muy altos, varones. Y fuerte, no lo sabía. Sí, sí, sí. Pero resulta que no, que éramos de las buenas, de las que iban a acabar yendo a los sitios que les dijeran hacer lo que les dijeran. Y que, Eranzu, la que escribes Eranzu Varela. O sea, Eranzu Varela es... Sí. ¿Se identifica con esto? En fin, y que nos íbamos a quedar de aquel mensaje de mierda con que si la mala suerte, la buena no existe, es privilegio, fraude y talento, te pillan en el sitio equivocado, es tu culpa, por mala. Como las chicas asesinadas en las series de policía científica o en la realidad, que siempre han hecho algo malo, como estar donde no debían o hacer lo que solo deberían hacer los hombres. ¿Qué? ¿Cuándo? Pero decía, ¿qué imagen de su vida diaria se está imaginando para que la reflexión que se le venga a la cabeza sea esta? Madre mía. O sea, es que... Porque dice, resulta que éramos de las buenas y termina pasando esto, ¿ok? ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento de tu vida? O sea, vos ahora, Irán, sos una mujer de cuarenta y pico años que lo miré cuando me insultó y me mandó a callar, digo, mirá, una mujer de cuarenta años me está mandando a callar. O sea, cuando sucedió eso, yo creo que convengamos que en este estadio de la vida en el que hasta ahora, a lo mejor, no se ha encontrado con ninguna situación donde chicas asesinadas y estar donde la tenías que estar. Pero es que es absurdo. O sea, ¿ves por qué te dije yo cuando leí el libro que noté que estaba mal de verdad? Pero mal, mal. Es por este tipo de cosas. Está muy mal. O sea, esta señora está... Irán su valera hasta tres copas de convertirse en Cristina Fajalás. Madre mía. Bueno, no sé quién está. Sí, sí, Cristina está peor. Sí, Cristina está peor. Pero Cristina Fajalás está peor porque le da el chupi. O sea, por eso digo que Irán su es Cristina pero sobria. O sea, tres copas de diferencia. X grados de alcohol de diferencia. Nada más. Por lo menos Irán su intenta hacer humor. Eso siempre se agradece. Pero la otra es que la otra es la amargura personificada. Estaría para ver de nuevo el artículo de Johnny Depp. Ay, Dios. Y unas frases que eran maravillosas. ¿Te acordás, no? Sí, claro que me acuerdo. Eso fue buenísimo. Convertido en no sé qué. Luego leemos un par de frases sobre por reírnos. Bueno, acá el mismo párrafo que está en el subtitular, ¿no? De que hacemos lo que no queremos hacer para ser buenas. Porque somos buenas. La violencia no está contemplada ni como autodefensa. Porque somos buenas. Vamos cambiando de protectores que nos piden nuestra libertad a cambio. En vez de entre nosotras organizarnos. Vamos cambiando de protectores que nos piden nuestra libertad a cambio. ¿Qué se refiere a los hombres? ¿A la policía? ¿Al estado? Creo que se refiere a los hombres en general. El rollo que tu marido te protege y a cambio pues tú tienes que volver a asumir a tu marido. Creo que se refiere a eso. Pero eso pasaba en el medievo. No, amor. Te digo que en el medievo, en el medievo, tenía sentido. O sea, porque en el medievo, esto lo explica muy bien deshumanizando al varón. El intercambio de libertad por seguridad y por protección era muy, muy beneficioso para las mujeres. Porque con tu libertad, en el medievo, no podías hacer mucho. Y sin embargo, la protección era algo fundamental. Entonces, cualquier mujer dirán su varela en persona hubiera comido pocas a granel en el medievo a cambio de que la cuiden. Pero es que ya te digo que eso es algo que ni siquiera sucede hoy en día. Es que si por lo menos sucediera, y a lo mejor hay alguna que sí que le gusta hacer una mantenida. Y si sucede, déjala. ¿Qué problema hay? Eso, a eso voy. Sucede poco. Y cuando sucede, ¿qué más te da? O sea, si es que hay gente que de verdad que le gusta que lo mantengan a cambio de hacer lo que fuera. Es que no me importa que haga con su vida lo que quiera. Si es más feliz así, anda. Yo lo he dicho muchas veces. Mírala, mírala a esta chica. La de Rosa. La de Faso. Que salió por TikTok pidiendo, llorando, por favor, que la mantenga, que ya no le ha sido para trabajar. Esta chica sí que cambia su libertad a cambio de protección y mantenimiento. Total. Pero es que yo la entiendo. Yo, o sea, no lloraría de esa manera. Y yo no estaría toda mi vida con una persona. Pero a mí me dicen que mantienen un par de años, me dan dinerito y yo me voy un par de años. Escúchame, si me van a solucionar la vida por un par de años, hostia, que si me voy. No lo lloraría como lo lloraría. En este caso soy Tim Iranzu. Pero mirad lo bonita que es la libertad, que yo no vendo mi libertad por protección. O sea, soy la prueba viviente de que lo que describe Iranzu no es real. O sea, a mí no me compensa y yo no acepto un trato así. Y mañana viene ahí lo más que me dice, yo te mantengo de por vida, pero a cambio dejas tu canal de YouTube y yo le hago. Yo es que de por vida no. Pero así cosa de un par de años, que me vayan dando un dinerico todos los meses y me mantenga, entonces sí. Toda la vida ya es excesivo. Yo soy un punto medio. Pero yo sí. Tiene coña. No, 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 no. Mira, fíjate que hasta el punto de que yo mantuve una pareja, o sea, yo era el jefe de familia, ya con el simple hecho de que la persona tenga sus propios intesos, a mí me dan si me sobra, o sea, no necesito más. Bueno. A ver, a mí me importa más quién sea. Súper cómoda. Por ejemplo, yo no hay dinero que me pague en el mundo que me mantenga Irene Montero. Es como que prefiero morirme. Pero Elon Musk, hostia, claro. Y que me haga lo que quiera. Porque literalmente. Y que me haga lo que quiera. Pero así cosa de un par de años. Lo que pasa es que yo, a mí me frustra, esto lo hablábamos con experto también en privado, a mí me frustra el rol de trophy wife, de chica trofeo. A mí no me gusta. Sé que tengo un montón de amigas que les encanta, ¿eh? O sea, que desearían ser la mujer flor, ¿eh? Sí, a mí tampoco. O sea, yo no lo hiciera porque me guste, yo lo hago por el dinero. No es que me guste ser florero. No, pero yo tengo amigas a las que les compensa ser la mujer trofeo. Es decir, estar buenísima y que mi novio me pasé, ¿sabes? Por el club de golf para presumirme con los otros millonarios. Y yo ser la mantenida del millonario me encantaría. ¿Qué amigas me lo han dicho explícitamente? Ay, no, yo me suicido. Me moriría del aburrimiento. Te juro que me frustraría un montón. Prefiero ser yo la que mantenga a otro y que otro sea mi marido florero, te lo juro. Si también me aburro, por eso te digo un par de años, un término medio. No, un par de años es un montón. Yo te lo aguanto dos semanas y en las dos semanas termino en terapia. No. Y fíjate que tú eres la tía y yo soy el tío, ¿sabes? Anda que somos aquí. El canon, entre comillas. El canon, exacto. Fíjate que oprimida que estoy, ¿no? Por dos. ¡Caray, devolveme mi libertad! Claro, me arrebató mi libertad. Por eso él me robó mi deseo. No, no sé. Por eso yo busco reencontrarme con mi talento para ser mala. Porque quiero defenderme a hostias de quien me haga daño. Quiero cuidar solo a quienes entiendan que si no es mutuo, el cuidado es explotación. A lo mejor es que no querés cuidar. A lo mejor es que querés hacer un negocio. ¿No? O sea, querés tener un... No pasa nada, está muy bien. O sea, de hecho yo creo que las relaciones, mirándolo fríamente, son un poco en un negocio entre dos personas. Sí, es un intercambio. Yo estaba pensando, esto me explota mi perra. Porque yo a mi perra la cuido y no me da nada a cambio. O sea, como mucho se caga o me rompe el sofá. Pero ya está. Entonces me está explotando la perra. Estoy siendo explotado por mis perros. No, y además, por esta misma regla de tres, ¿qué implica cuidar? Cuidar implica, por ejemplo, proveer. O sea, si yo le estoy proveyendo a una persona en los medios para que se alimente, la estoy cuidando también, ¿no? Bueno, sí. Entonces realmente, todos los hombres que eternamente han mantenido a sus mujeres, estaban siendo explotados. Sí. Es que no tienen coherencia ninguna. Es que no se ha dedicado cinco minutos a pensarlo. Yo estoy seguro que esto ni siquiera fue un borrador, que lo sacó tal cual y ya está. Sí, por supuesto, no hubo borrador. Esta señora no hace borradores. Gracias. Gracias.